Junk Box Oye, ¿puedes ir tú? Joder, me había quedado dormido, ya podrías ir tú. Hola, vení a alquilar la habitación. Soy Tiger Boots. ¡Eh, tío! Eres mi deportista favorito. Nunca nadie había tenido tal dominio con las bolas. Sí, y además juegas muy bien al golf. Gracias, pero ahora estoy en un periodo reflexivo. Se acabó lo de acostarme con supermodelos. Vengo aquí para estar lejos de cualquier tentación. ¿Está aquí Tiger? Hola, ¿es aquí donde vive Tiger? Necesito ser fecundada. ¿Tiger Boots? No estoy programado para amar, pero sí para tener sexo con Tiger Boots. ¡Mamá! ¡Has venido a visitarme! Eh, no exactamente, hijo. Vení a conocer a Tiger. Parece que Tiger lo está superando. No se ha acostado con ninguna chica desde hace 40 minutos. ¡Oh! ¡No soporto a este tío! Tiger, ¿por qué no vas a practicar a otro sitio? Está toda la casa llena de agujeros. ¡Mmm! Agujeros... Joder, está peor de lo que pensaba. Creo que tendremos que deshacernos de él. Yo me ocupo. ¡Tiger! ¿Te apuesto cinco pavos a que no sacas esta bola del bánker? ¿Por cinco míseros dólares? Hay dos tías. Vamos, estoy curado. ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡Es gigante! ¡Es... ¡Oh! ¡Vaya, nena! ¿Te gusta, verdad? ¡Vaya! Creo que esa bestia se ha enamorado de mí. Es la primera vez que me pagan por quedarme quieta en un sitio. Oye, no seréis unos pervertidos, ¿verdad? Nuestro amigo está a punto de llegar. Solo queremos darle una sorpresa. ¡Ya están aquí las pizzas! ¡La madre que me parió! ¡Qué pibón! Te daría un beso, pero... No puedo. Estoy en tratamiento. ¡Sí puedo! Cariño, no es lo que parece. Verás, te lo puedo explicar. ¿En serio? Esta es... es... mi hermana. ¿Tu hermana? Sí, mi hermana... blanca. ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Ah! ¿Sois imbéciles o qué? ¡Ah! Por cierto, esta tarde viene un hippie a ver la habitación. ¡Joder! ¿Un hippie? Sí, un tal Jesús. Jesús de Nazaniel o de no sé dónde. ¿Nazaret? Continuará. ¡Ah! 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 ¡Ah!